Gracias Diana, Sofía, buenos días amigos televidentes, deseándoles que tengan un excelente inicio de labores. Nosotros comenzando con pie derecho, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la actividad deportiva tan buena para la salud y sobre todo fomentando el deporte desde tempranas edades para que se convierta en un hábito y de esta manera puedan alejarse de males como las drogas y otras amenazas que atentan contra los niños, niñas y adolescentes. Voy a dar la bienvenida en este momento a Rodrigo Guerra, entrenador de estos pequeños que están preparándose para la carrera de los chasquisitos que se va a realizar, como ustedes bien decían, este día domingo desde la Tribuna del Sur. Bienvenido Rodrigo, buena hora por la juventud ecuatoriana que se está preparando. Cuéntenos un poco desde qué año se está realizando esta carrera, cuál es el objetivo que ustedes persiguen en entrenarlos desde tan temprana edad. Sí, buenos días. Un agradecimiento a ustedes aquí porque nos están ayudando a ser patria, motivar a los niños a practicar el atletismo, porque como ustedes saben, cuando alguien practica el atletismo adecuadamente, si no llega a ser campeón, por lo menos es gente útil a la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos con el chasquisito, formar a los niños, a los jóvenes como atletas y que luego, con un entrenamiento adecuado, representen al país en los campeonatos internacionales. ¿Cuál es el trayecto que van a recorrer estos chicos del día domingo? Sí, es en la Tribuna del Sur, tenemos un circuito, salen de la Tribuna del Sur por el carril de sur a norte, van hacia el colegio Benito Juárez, ahí hay un redondel, regresan por el otro carril y terminan en la Tribuna del Sur. Es pequeñito, de acuerdo a la edad es el número de vueltas. Perfecto, voy a conversar también con Yolanda Quimbita, ella es la directora de esta carrera, para que nos vaya explicando, además de que ella tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver en el mundo del atletismo, pues campeona muchas veces de varias competencias importantes, últimas noticias. Bienvenida, Yolanda, cuéntanos un poco al respecto de desde cuándo nació este sueño, de que hay que fomentar a los chicos en este deporte tan bonito que es el atletismo. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. La Academia de Atletismo Yolanda Quimbita fue fundada hace 30 años, con el objetivo de fomentar el atletismo en los niños y jóvenes de nuestro país. Por este motivo nosotros estamos organizando el chasquisito, que va a ser el 17 de junio, a partir de las 9 de la mañana en la Tribuna del Sur. Es un semillero de campeones, donde los sueños olímpicos empiezan. Todos a participar, vamos a hacer una gran fiesta este domingo, a vivir la fiesta del atletismo infantil. Muy importante, vamos hablando de los requisitos, cómo se pueden inscribir, qué costo tiene la carrera. Sí, las inscripciones estamos receptando en el norte, en Silvio Guerra Sport, en el Centro Comercial Caracol. Y en el sur estamos en el Quicentro Sur, y también en los gimnasios Guerra, ubicados en La Gatazo, y también en Fundeportes. También estamos receptando las inscripciones en la ciudad de La Tacunga, en Mega Popular. Y el costo de la inscripción es de 12 dólares, pero todos los niños van a correr con chip, reciben su camiseta, su medalla de participación, y el ki deportivo. Tengo entendido que los únicos requisitos son la partida de nacimiento, o cédula de identidad. Sí, es el requisito indispensable, la partida de nacimiento, cédula de identidad, para verificarles en las categorías de competencia principalmente, porque hemos elaborado 12 categorías, 4 categorías de exhibición, y 8 categorías de competencia. Bien. Y yo regreso a platicar contigo, Yolanda, más adelante, voy a entrevistar a los chicos que están preparándose, muchos de ellos para la carrera. Yolanda, como vemos, pues son jovencitos, están entrenando desde tempranas horas, aquí aprovechando el aire puro que se puede respirar aquí en Fundeporte. Por favor, le voy a dar la bienvenida. Ven un momento, por favor, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, me llamo Pamela Soria. Cuéntanos, ¿es tu primera experiencia en atletismo, o ya vienes entrenándote varios años? No, ya llevo dos años de entrenamiento aquí en la Academia Yolanda Quimita. ¿Qué les podrías decir a los chicos que no están acercándose al deporte? ¿Qué es lo que ha provocado en tu cuerpo, en tu salud, el practicar atletismo? Bueno, me da, no sé, me da mucha felicidad entrenar, me relajo, y es bueno para la salud. Es muy importante ahora que muchos jóvenes están amenazados por situaciones como la drogadicción, el deporte lo aleja, la mente siempre queda limpia de todas estas amenazas, ¿no? Ajá, deja la mente limpia para no pensar en malas cosas. Bien, perfecto, te deseamos suerte. ¿Qué edad tienes tú? Trece. Trece añitos, muy bien, ahí los vemos practicando. Vamos a practicar con un varoncito, a ver si te acercas un momento, por favor. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Edwin Rohn. ¿También entrenando ya algunos años, atletismo? Sí, un año aquí en la Academia de Yolanda, que invita. ¿Cómo te has sentido? Sentido muy bien, es muy rectificante estar aquí. Invítales a todos los jóvenes a que participen de esta carrera del chasquisito. Sí, invito a todos que vengan acá a participar, a dar todo su empeño, y acá esta carrera que es muy buena. Perfecto, muy bien, ahí está la invitación. Nosotros nos vamos a quedar con los jóvenes acá, pues calentando también un poquito para poder recrearnos y sobre todo sentir esta idea tan fundamental. El deporte es vida y fundamentalmente nos aleja de muchas otras amenazas, como les decía, que fundamentalmente pueden afectar a la juventud ecuatoriana. Este domingo, desde las 9 de la mañana, se va a estar realizando esta carrera, partirá desde la Tribuna del Sur. El costo, 12 dólares, y como habíamos escuchado, pues hay diferentes categorías. Con toda la seguridad se va a poder desarrollar este evento deportivo fundamental, principalmente para la juventud ecuatoriana. Todos invitados al chasquisito. Nosotros más adelante traeremos más detalles al respecto de esta carrera deportiva. Mientras tanto, devuelvo el paso a ti, Sofía, Diana, continúan con más información en Telediario.